Recrean la icónica escena del Chavo del Ocho en Acapulco, cuando todo el elenco se reunió en la playa cantando Buenas Noches Vecindad, alrededor de una cálida fogata. Sin querer queriendo, así se llamará la bioserie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, la cual ya se está grabando y produciendo por lo que salieron a la luz varias fotos inéditas del detrás de cámaras, lo que nos permite imaginarnos cómo será esta serie biográfica, la cual no sólo mostrará la vida y carrera del talentoso comediante mexicano, sino también los momentos más icónicos e importantes de sus series, entre ellas su programa más popular y aclamado El Chavo del Ocho. Las grabaciones se están realizando en Acapulco, en el remodelado Hotel Emporio, el mismo hotel donde el elenco original se hospedó para filmar los icónicos episodios del Chavo en Acapulco de 1977. Directamente desde las playas de Acapulco, esta superproducción mexicana planea impactar a todas las familias que crecimos con Chespirito, llevándonos de la emoción a la nostalgia, de la risa al llanto, un viaje por la vida de Roberto Gómez Bolaños, como nunca se había visto, explorando varias etapas de su vida desde los años 50 hasta los 80. Esperemos nos sorprendan con datos inéditos y cosas que todavía no sabíamos de la vida del actor y de los que le rodeaban. Las primeras imágenes fueron difundidas por la prensa de Acapulco. Según portales de la región, en las obras, que durarán varios días, participan 170 personas. El actor mexicano Pablo Cruz Guerrero, de 40 años de edad, será el encargado de darle vida a Chespirito en los 8 episodios que tendrá la serie, que aún no tiene fecha de estreno, pero se prevé que sea el próximo año a través de la plataforma de streaming HBO Max, ahora conocida como Max. A dicho actor lo pudimos ver ya usando el traje del Chavo y también interpretando al personaje de Vicente Chambón. Esta serie biográfica es creada por THR3 Media Group y Grupo Chespirito, quienes están trabajando en otras producciones en un universo multimedia, incluyendo una nueva serie animada del Chavo del 8, una nueva caricatura del Chapulín Colorado y una serie live action de Don Ramón. Entre las imágenes inéditas que pudimos ver, está la del Chavo caminando por la playa, la cual se ve un poco rara, además de que al actor se lo ve que es alto, algo que no concuerda ya que a Chespirito siempre se lo caracterizó por su baja estatura. En otra de las imágenes inéditas, podemos ver al elenco, sentado en la playa, recreando la icónica escena de la fogata, mientras cantan Buenas Noches, Vecindad. Vemos a Don Ramón de Espaldas, de igual manera a la Chilindrina, a la Bruja del 71 y a Doña Florinda. Al lado derecho vemos al profesor Jirafales de pie con un palo en la mano. En la mitad está Kiko, agachándose hacia la fogata, y a la izquierda está el señor Barriga, con su característico traje de vacaciones. En realidad el vestuario y los actores sí se parecen bastante al elenco original. Cabe mencionar que María Antonieta de las Nieves sí dio el permiso para que aparezca el personaje de la Chilindrina en esta bioserie. Entre el elenco de actores que van a interpretar a los personajes de la bonita vecindad están, Pablo Cruz como Chespirito, Miguel Islas como Ramón Valdés, Juan Lecanda como Carlos Villagrán, Jesús A. Ochoa como María Antonieta de las Nieves, Andrea Noli como Angelines Fernández, Paulina Dávila como Florinda Mesa, Arturo Barba como Rubén Aguirre y Eugenio Bartilotti como Enrique Segoviano. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el casting de actores fue el acertado? Como una curiosidad, Edgar Vivar, más conocido como el Señor Barriga, participó como asesor histórico del proyecto, dando detalles y datos específicos para que la serie se apegue lo más posible a la realidad. Esta bioserie está generando mucha expectativa entre los fans, ya que casi no se ha generado mucho contenido y material nuevo alrededor del universo de Chespirito. Y una bioserie que cuente la historia del creador del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado, seguramente será algo especial que nos trasladará a nuestra infancia, trayéndonos lindos recuerdos y explorando nuestras emociones. Ya que como decía el mismo Chespirito, decir adiós sería tonto, un hasta pronto solo será. Lo que nos pone muy contentos, que se haga un homenaje y se recuerde la vida y carrera de este talentoso y legendario comediante mediante una serie biográfica, ya que han pasado muchos años desde su partida en el año 2014. Y cuéntanos a ti, ¿qué te gustaría ver dentro de esta bioserie? ¿Y qué temas de la vida de Chespirito tú crees que abordará? Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!